bienvenido a las informaciones and el félix haciéndote compañía señores don omar revela que tiene cáncer el artista de 46 años compartió sus palabras junto a una imagen en la que muestra un brazalete de un hospital de orlando florida hoy sí pero mañana no tendré cáncer las buenas intenciones son bien recibidas nos vemos pronto público el artista en su cuenta de instagram don omar comenzó a recibir de inmediato cientos de comentarios en apoyo y con mensajes de aliento william omar landrón rivera su nombre real es uno de los pioneros del reggaetón el artista ha impulsado la popularidad global del género reggaetón junto a figuras como daddy yankee y tego calderón no olvides suscribirte a este canal activa las notificaciones y dale like un saludo un saludo un saludo